Entonces, chicas, ¿quién se besó con dos chicos diferentes en la casa de campo? Lo hice. Lo hice. Yo no. Bien, chicas. Ahora, ¿quién ha estado robando barras de chocolate? Yo no. Diana, lo hiciste. Tomaste una barra de la nevera. No, pa', en realidad le di dinero a Cami por esa barra. Genial, no estoy en su juego, pero ¿puedo hacerte una pregunta? Oh, la mascota quiere hacer una pregunta. Adelante. Contesten con honestidad, chicas. Sean sinceras. Todas lo haremos. No tenemos nada que ocultar. Chicas, me mintieron acerca de que no se sentían bien como para ir a la práctica. Sean sinceras. ¡Me mentimos! Archum, bueno, recuerdo que también nos mentiste diciendo que no te sentías bien. Y luego tuviste una cita. Por cierto, ¿con quién tuviste la cita? Hola, queridos. En mi ciudad hay distintas formas de entretenimiento y todas esperan por ti. Estudio de manicure, salón de maquillaje, peluquería, todo por los mejores profesionales. Genial, ¿cierto? Y por supuesto, shopping y mucho más. Velo por ti mismo. Ven y diviértete. Empieza el juego. Contrólame como en la vida real. ¿Quién es la novia secreta, Archum? No importa. No funcionó entre ella y yo. Nosotros nos llevamos bien. Chicas, tengo una pregunta. Como chicas solteras sin novio, ¿alguna vez han tenido celos de sus novios por mí? Sean sinceras. Lo estábamos. ¿Sabes, Mari? Aunque seas nuestra amiga, aquí todos lo somos, pero nos preocupamos por nuestros novios. Chicas, suficiente. Ya jugaron. La práctica espera. Espera, Archum. Un minuto. Una última pregunta. Chicas, aunque sé que ustedes y yo somos buenas chicas, ¿alguna vez se han sentido como una chica mala por dentro? Diana. ¿Qué pregunta es eso? Bueno, ¿a nadie le ha pasado? No pasó. Chicas, lo sabía. Eso es porque hay una chica mala en todas nosotras. Chicas malas, salgamos de aquí y vayamos a practicar. Sí, Archum, vamos. Chicas, tengo mucha curiosidad por saber lo que es ser una pesada. Vamos a intentarlo. Sí, vamos. Sí, después de entrenar. Así que después de entrenar, tendremos un cambio de imagen. No, pues ya me estoy imaginando como Luciras. ¿Conejitas de verdad se convertirán en chicas malas? Bueno, basquetbolistas, ¿por qué me llamaron? ¿Querían hablar? Oye, no hagas un drama. Tenemos que hablar de negocios. Relájate, Romeo. Mira, Lauren, ¿no quieres ser nuestra informante? ¿Informante? ¿Y qué quieren de mí? Estás en la habitación con las conejitas. Quiero que me digas todo lo que dice Diana sobre su relación con Timé. Solo escucha. Es entre nosotros. No digas nada. Michael ya le está coqueteando. Ella sale con Dima, el futbolista. Parece que se acabó lo de Dima. Michael solo quiere estar con Lauren para vengarse de Diana. No es la primera vez. No me gusta. Blondie, cálmate. Mejor vámonos para que no nos noten. ¿Está coqueteando con ella? No, Blondie. Solo están charlando. Entonces, ¿puedes guardar el secreto? Chicos, puedo guardar el secreto. Mantendré la boca cerrada. Bueno, entonces escucha. ¿De qué hablan? Espera, Michael. No hables. Ranas, salgan de aquí. Nos vamos. Bueno, dime qué hacer. En resumen, todo sobre cualquier conversación de Diana sobre Timé. En realidad, las conejitas intentan no decir mucho delante de mí. ¿Cuál es el problema? Solo enciende la grabadora y pone el teléfono bajo la cama. Cuanta más información tengas, más te lo agradeceré. Bien, entiendo. Lauren lo hará. Pero me vas a deber una, guapo. Oh, vaya, ¿qué fue eso? Le hace eso a Dima todo el tiempo. En serio, ya es el almuerzo y ni Ice ni Kami están. No lo entiendo. Es la primera vez que no vienen a trabajar. Siempre hay una primera vez para todo. Tal vez dejaron la casa de campo. Futbolista, cállate. No han ido a ninguna parte. Los vimos ayer en la casa de campo. Simplemente faltaron a sus puestos de trabajo. Sí, nos dejaron con hambre. No, chicos, es bueno que estén todos aquí. Tengo que hacer una lista de quiénes van a la escuela de las conejitas. Oh, maestro Mike, ¿y lo está haciendo ahora? Sí, mi mano derecha se negó a ayudarme con esto. No, maestro Mike, no me negué a nada. Usted me traicionó. Lelia, no me hables de traición. Bien, Kami y Ice, háganme un chocolate. ¿Kami y Ice? ¿Dónde están? No aquí. No vinieron, faltaron. Nos dejaron plantados a todos nosotros. Toda la casa de campo. Vamos, chicos, tal vez estén de fiesta. De fiesta, de noche en el club, no durante la jornada laboral. ¿Y quién me hará el chocolate? Su mano derecha le puede hacer el chocolate. Muy bien, Lelia, hazlo. ¿Me aceptará de nuevo como su asistente? Solo que Abby no lo sepa. Bien, no se enterará. Maestro Mike, no se distraiga. Pónganos en la lista. Vamos a la escuela de las conejitas. Solo a la escuela de borristas de las conejitas. Solo a esa escuela. Chicos, miren quién viene. Muchachos, disculpen, no se acerquen. No pude lavarme los dientes. Sí, nos quedamos dormidos. ¿Tienen hambre? ¡Claro que sí! Maestro Mike, su chocolate. Sin azúcar como le gusta. Ya no los necesitamos aquí. Yo lo estoy haciendo bien. Chicos, aceptamos sus pedidos. Solo hay que esperar a que calienten la máquina de café y se enfríen las papas. Estará todo listo en una hora. ¡Genial! Prefiero ordenar en el restaurante. Yo quiero un colacao con café. Chicos, no se asusten. Es la primera vez que nos quedamos dormidos. ¡Oh, ay! Si dije que no te acercaras mucho. B-I-C-T-O-R-I-A. Victoria. Somos las mejores. Chicas, ¿por qué están tan perezosas? No, no, entrenadora Abby. Todo está bien. Estamos de buen humor. Chicas, hagámoslo de nuevo. Más energía. Uno, dos, tres. T-I-C-T-O-R-I-A. Victoria. Somos las mejores. Chicas, esperen un segundo. Eh, estaré por allí. Sigan practicando. Victoria. Somos las mejores. ¡Pobres! Chicas, chicas, vengan rápido antes de que regrese. Bien, necesito llamar a Timmy y preguntarle sobre aquello que ya les había mencionado. Adelante. Chicas, ¿cuál es el problema? La entrenadora las verá y reprenderá. Ahora, Archum, solo un minuto. Hola, Timmy. Hola, escucha. ¿Será que puedo preguntarte algo? No digas que no a Diana. Nastia, espera. En resumen, las chicas y yo nos vamos a maquillar esta noche y necesito que nos ayudes con algo. ¿De acuerdo? Chicas, viene la entrenadora. Bueno, te enviaré todo en un mensaje. Adiós. Bueno, tengo algunos asuntos urgentes que atender, así que la práctica ha terminado por hoy. ¿Nos retiramos? Sí, eso es todo por hoy, pero no sean tan perezosas mañana. Sí, entrenadora. Mañana estaremos en forma. Chicas, ¡somos libres! Así es como se practica. Archum, esto es genial. Ve a conocer a tu novia secreta. Diana, se te olvidó. No se llevaron nada bien. Date prisa y envíale el mensaje a Timmy. Chicas, hoy va a ser un día muy genial. Y que toda la casa de campo se asuste hoy. Sí, por el cambio de las conejitas. Chicas, genial. Timmy lo va a hacer. ¡Impresionante! Ustedes no son así. Chicos, les dije. La cena aún no está lista. Sí, chicos. Esperen en la habitación. Sara, hoy te atrasaste con el almuerzo. Claro que sí. Tiene entrenamiento. Se prepara para la escuela. Vamos a esperar en la habitación. Es inútil estar aquí. Sí, váyanse. Estando aquí solo estorban. Kevin, toman la pasta de guisantes y el brócoli de la nevera. La escuela se acerca. Veré a Nastia todos los días. Lo que me preocupa, chicos, es que hoy tenemos hambre. Sara, con este entrenamiento para la escuela, solo desayunete de brócoli y aún no hay almuerzo. De todos modos, no me importa. Ya me imagino yendo a la escuela con Nastia y acompañándola siempre. Kevin, lava bien el brócoli. No quiero arena en mis labios. Sí, sí, Sara. Chicos, ya les dije que les llevaré la comida a la habitación. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Zik? Sí, Zip. ¿Cómo te va? Hace tiempo que no te veo. Estoy bien. ¡Zik! ¡Hermano! Así que, hermana, dime, ¿qué tal Kevin está fingiendo? No, Kevin es lo mejor que tengo. Zik, cree que no regresarías, que te habías ido para siempre. ¿Zik? Zip, Zip. Hola, ¿cómo les va? ¿Me extrañaron? Bueno, amigo, nos has dado un susto. Has estado fuera casi un mes. Pensamos que no ibas a volver. Bueno, pasa y cuéntanos todo. Hermano, se los contaré todo. ¿Kevin? ¿Qué? A celebrar. ¿Galletas de chocolate? Sí, galletas de chocolate y mermelada de brócoli. Bueno, cuéntenme, ¿qué ha pasado aquí mientras yo no estaba? Hablaremos de Diana más tarde. Ahora sobre nosotros. Todos fuimos aceptados en la escuela de las conejitas. En dos días estaremos en la escuela con las chicas. No me interesa, Diana, pero felicidades por la escuela. Por cierto, Zack, Zip, Zachary, ¿siguen saliendo con ellas? Claro. No, pues yo nos amamos. Y Nastia y yo estamos geniales. Esa es la chica perfecta. Mari y yo estamos intentándolo. Está bien, Zip. Se solucionará con Mari. No te preocupes. Me alegro por ustedes. Y tú, Zip, ¿dónde has estado? No he sabido nada de ti. Es bueno que hayas vuelto. Hay tiempo de compras para la escuela. Le dimos la lista a las chicas, pero está bien. Creo que te comprarán todo. No necesito comprar nada. No voy a ninguna escuela. ¿Qué dices? Zip, todos entramos. Y tú también. Me alegro mucho por ustedes, pero no voy a ir a la escuela. Tengo otros planes. Espera, espera, espera. Como mi mejor amigo. Sé específico. ¿Qué diga más? En resumen, conocí a la elegida. La chica de mi corazón. Ella es perfecta. ¿Qué pasa con Diana? Es decir, todos salimos con porristas. No todos. Todavía no estoy saliendo con una. ¿Diana? Se acabó hace mucho tiempo. ¿No lo entienden? Sí, Zip. Oye, Diana ya rompió con el basquetbolista. Y empezó a salir con su hermano. Timmy, ese mismo es el ex de Nopa. No digas que es ex. Solo basquetbolista. Honestamente, no me importa con quién sale Diana. Tengo una novia. Yo la quiero, ella me quiere. Y tenemos una gran relación. Y por cierto, estas son las buenas noticias. Zip se va de viaje. Zip, ¿qué clase de viaje? Debemos permanecer juntos. Somos una familia. Zip, mientes. Contábamos con que fueras a la escuela con nosotros. Seremos geniales y nos temerán. Ya son muy geniales. Pueden hacerlo sin mí. Mi novia y yo nos vamos a ir de crucero. Espectacular. Nuestro hermano ya no vive con nosotros. Está bien, nos tendré en cuenta. Saben a quién llamar si necesitan ayuda. Zip, Zip, Zip. Dímelo todo. ¿Cómo van las cosas? ¿Dónde has estado? Las galletas ya estarán listas. Kevin, asegúrate de que no se quemen. Genial. Kevin es el cocinero. Muy bien, hermana. Zip le va bien. Tengo una nueva novia. Me iré de viaje, así que todo está bien. En serio. Novia, viaje y la escuela. Nos aceptaron a todos juntos. Eso es genial. Es tu sueño hecho realidad. Irás a una escuela normal con adolescentes normales. No te preocupes por mí. Te visitaré. En serio. No estoy contenta con esto. Traeré algunas galletas. Sara, no te enfades. Nos seguiremos viendo. Muy bien, Zip. Déjanos ayudarte a empacar. Zip, voy a llorar. Bueno, chicas, ¿qué opinan de nuestros atuendos? ¿Creen que ahora parecemos unas chicas malas? Creo que sí. Toda la casa de campo va a vernos y todos quedarán impactados. Chicas, nuestros atuendos nos quedan muy bien. Y bien, Timmy nos está esperando. ¿Listas, chicas? ¡Vamos! Está bien, al menos me dirá toda la información. ¿Siempre que lo haga bien? Oh, mira quiénes son esos. Mira la matrícula. Este es el auto de Diana. Parece que sus padres vinieron. Parece que Diana hizo algo malo. Ahora diré un montón de cosas sobre Diana. Y tú serás todo oídos. ¿Qué hizo mal Diana? Nada, pero diremos que hizo mucho. Hola, ¿qué tal, Michael? Hola, Romeo. ¿No lo esperaban? Soy yo quien conduce el automóvil. Santa cachucha. Vaya, eso no me gusta mucho. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Quieres ser conductor? ¿Ya es carnaval? Hola, futbolista. Soy yo, Timmy, el basquetbolista. Lo voy a conducir a partir de ahora. No me importa, payaso. ¿Qué habrá pasado? ¿Son los padres de Diana? Cielos, alguien tiene menudo lío. Qué padres, miren muy bien. ¿Vieron? Es Timmy, el basquetbolista. Pero qué suerte tiene. ¿Quién le dio ese auto? Las conejitas. Oh, tiene un estilo. ¿Qué demonios es esto? Es un espectáculo de circo. Oh, no vamos a pasear contigo hoy, cariño. Rayos, todo el mundo nos está mirando. Sí, hay mucho público. Oye, ¿a dónde van? Se lo diré al maestro Mike ahora mismo. ¿Sigues aquí? Ve y dile rápido. ¿Qué soy, un chismoso? Sí, hoy lo eres. Ve. Oh, están fabulosas hoy. Hoy somos chicas malas. Chicas, toda la casa de campo las está mirando. Timmy, deja que miren. Entonces, ¿preguntaste quién va a la escuela? Todos quieren ir a la escuela de las conejitas. Pensé que los que no me gustan no estarían este año escolar. Incluso la gente que no te gusta quiere ir a la escuela de las conejitas. Tío Mike, pasa algo afuera. Tienes que ver esto. Tenemos una conversación importante, Romel. ¿Algo urgente? Tío Mike, es de lo más horrible. ¿Y qué es? Son las conejitas. ¿Conejitas? Ahora son chicas malas. Bueno, como ya somos el espectáculo, ¿los provocamos? Sí, tomemos selfies. Junto al auto. Oh, hagámoslo. Quiero burlarme especialmente de Michael. Muy bien, ahora van a tomar selfies. Presumiendo. Bueno, están ahí tomándose fotos frente a nosotros. Sí, esas conejitas se han vuelto realmente malas. No pasa nada, las conejitas serán buenas. Van a tener problemas. Ahí, miren. Chicas, ¿qué diablos es esto? ¿Qué hace un auto no autorizado en la casa de campo? Así se hace, Romeo. Sí, ahora Romeo es un soplón. Oh, entrenadora, ¿cómo se encuentra? Vamos a dar un paseo. No se preocupe, tenemos un buen conductor. Adiós. Adiós a todos. ¿Qué quieren decir con adiós? No irán a ninguna parte. ¿De dónde sacaron el auto? Pues, ya lo traje. ¿Entrenadora Abby se encuentra, Van? Mike habla con Timmy. Chicas, a la casa de campo. ¿Por qué lucen así, deprisa? ¿Quién de ustedes nos delató? Diana, a la casa de campo, muévanse. ¡Castigadas, chicas! Ahora hay justicia. Las conejitas recibieron su merecido. Maestro Mike, no fue mi culpa. Las chicas lo pidieron. Álmate, Timmy, no voy a regañarte. ¿En serio? En serio, dame las llaves. ¿Para qué? Bueno, quiero llevar a Abby de paseo. Vamos, Maestro Mike. Dame las llaves y estarás bien. Muy bien, Maestro Mike. Ahí lo tienes, estarás bien. Abby hablará con las chicas y no tendrás problemas. Está bien. Bien, eso es todo. Voy a poner la grabadora. Y seré amiga de los basquetbolistas. Chicas, esto es una vergüenza. Entrenadora Abby, tiene que entendernos. Queremos ser diferentes. Hoy somos buenas y mañana chicas malas e imprudentes. Hola, conejitas. Las estaba buscando. Por cierto, lindos atuendos. Pero ya me voy. Ya me voy. Mira, pensé que les habíamos dicho a las futbolistas que no podían estar en esta habitación sin nosotras, las conejitas. ¿Qué? ¿Hurgando en los armarios otra vez? Chicas, hola. Ahora estamos hablando de cómo están vestidas. Si una sola cosa está fuera de lugar, Lore. No he tomado nada. Disfrazándose. Comportándose de esta manera. Sería mejor que limpiaran. Esto es un desastre. Estoy decepcionada. Bueno, chicas, esto no funcionó. No, espera. Quiero protestar. Yo también. Yo también. Entrenadora, no nos diga lo que tenemos que usar. Entrenadora Abby, no nos diga cómo tenemos que actuar. Usted solo puede ser nuestra entrenadora. Es así, entrenadora Abby. Las chicas tienen toda la razón. Es nuestra entrenadora y no puede decidir cómo queremos vestirnos. Ah, protesta. Pónganse los uniformes de porristas y el entrenamiento durará dos horas. No, entrenadora Abby. ¿Sabe qué? Nosotras también tenemos carácter. Entrenadora, recuerda que prometió no gritarnos. Vaya a gritarle a su mic. Chicas, el auto espera. Tenemos que irnos. Sí, Nopa, tienes razón. Nos vamos. Timmy no trajo el auto a la casa de campo por nada. Ustedes quieren demostrar a todo el mundo que no puedo manejarlas, ¿no? Entrenadora, no tiene que manejarnos. Solo es nuestra entrenadora. Se acercan las clases y queremos salir. Nos cansamos de ser siempre buenas y adorables. A veces solo queremos mostrar nuestro carácter. Muy bien, chicas, vayan a mostrar su carácter. Pero estas no son las conejitas, son chicas malas. Sí, entrenadora Abby, hoy somos las chicas malas. Chicas, no lo entiendo. ¿Por qué está enfadada con nosotras? Sinceramente, cuando está así de enfadada, me molesta muchísimo. Bueno, chicos, hoy somos las chicas malas. ¿Y ya se acabó? Denle me gusta, suscríbanse al canal, hagan clic en la campana y esperen por nuevos episodios. Nos vemos pronto y... ¡Adiós! ¡Ya nos vamos! ¡Suscríbete al canal!